El cuarteto de cuerda, Death Prove. Como los payasos del metal. Aquí vemos el local de Insalo de Death. Ya no queda nada adentro, nos hemos llevado todo. Estás ahí y para meter... Tú tienes que ver el ampli, ¿no? He llegado tarde, sí, me he dormido. Como subas eso... Voy en contra de esto y le voy a dar uso. Y luego ya... ¡Destroyer! Luego ya haz lo que sea de los cojones. Y ya coge algo que... Ay, Pussy. ¿Cómo te tocas? Así que toco. Yo lo veía así en este cabrón. ¿Saltó así? Claro, no, Pussy. Ay, Pussy... ¡No! 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 ¡Hala! Booo 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 ¿Es en Texas? Si no lo quiero decir ¿Es en Texas? ¿Es Texas solamente de dos cosas? ¿Packas y maricones? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!